Tanto amor nos juramos, tantas promesas nos hicimos Todo para que hoy te vas Y solo queda en el recuerdo, aquel juramento de amor Internacionalmente, ahora, vuelve mejor que nunca Maranjita de Sucre La verdadera reina de los Andes Un juramento de amor puro tengo, con el amor más verdadero Un juramento de amor puro tengo, con el amor más verdadero Te quiero, te amo, ambos nos queremos Me quieres, me amas, ambos nos amamos Te quiero, te amo, ambos nos queremos Me quieres, me amas, ambos nos amamos Guamanguinito y muchacho bonito Tú eres mi vida, a quien tanto amo Guamanguinita muchacha bonita Tú eres mi vida, a quien tanto amo Si mueres o muero, ambos nos moriremos Si te vas o me voy, ambos nos iremos Si te vas o me voy, ambos nos iremos Para mi padrino, Bilal Olimpe Buro guamanguinito y muchacho Chero, 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 chero Saltando, 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 a ver todo el mundo Chayina, chatayá, tucuchayikoy Edwin Zulka, y choncito por Alcameca Guamanguinito y muchacho, chero, 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 chero Guamanguinito y muchacho, chero, chero, chero Chero, 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 chero Chero, 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 chero Chero, 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 chero ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Así! ¡Sí! ¡Dala duro! ¡Dala duro! ¡Agua, agua, agua! Llora, llora, cholo, vanidoso, sufre, sufre, cholo, gordulloso Llora, 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 cholo, vanidoso, sufre, sufre, cholo, gordulloso Los orgullos, vanidades, multisube y ahora Los orgullos, vanidades, nada vale y ahora, nada sube y ahora ¡Contigo, narajita! Llora, llora, cholo, vanidoso, sufre, sufre, cholo, gordulloso Llora, llora, cholo, vanidoso, sufre, sufre, cholo, gordulloso Los orgullos, vanidades, multisube y ahora Los orgullos, vanidades, nada vale y ahora, nada sube y ahora ¡Saldando, saldando, saldando, saldando! ¡Ara, ara, ara! ¡Los Tigres de la Tarana! ¡Los Tigres de la Tarana! ¡Los Tigres de la Tarana! Naranjita, naranjita, jugosita, jugosita